¡Suscríbete al canal! Acércate a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira como tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme Si te enfrentas al zombie Es que estás loco Si quieres matarme Golpeame en el coco Nunca voy solo Siempre acompañado a los rayos del sol Nunca me han gustado Será mejor que de ver que te quite este camino O te como el intestino Tu cara este chiste No replique ese vencido A la mierda el explosivo Me ven a aparecer y ven el camino Se quitan, gritan Cuando explotan como palomita Excítate Ven que coma tus tripas Chica, ven Te serás mi comida No te muevas Si estás en la cueva No queda salida Estoy en cada esquina Si la noche vecina No necesito cocina Pa' cocinar tu carne Viva La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme Yo no tengo brazos Pero no hacen falta Solo un cabezazo Con eso ya me basta Llámame pirómano El que todo lo devasta No sería tu amigo Ni aunque me pagaran pasta No hay nada Que para esta tromba Te van a caer meteoritos Como bombas Eso que vuela No se llama avión Eso que vuela Es un zombie volador Bienvenidos al ritmo del zombie Chica, ven aquí Y mueve el pompis También le meto a tu tún Como Steve Hawkins Te desmonto como un Plymobile Acércate esto, dame Bro, bro, bro Vas a perder delante de todo YouTube Acércate esto, dame Bro, bro, bro Vas a perder delante de todo YouTube La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombie esa línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado De la batalla Gracias.